Última hora. Día oscuro para nuestro país. Mis amigos te contamos, que las reacciones del partido republicano llegan después de que Trump fuera procesado por 37 cargos. Trump es el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos por supuestos delitos graves. Los políticos republicanos de todo el país reaccionaron con indignación el martes cuando el expresidente Donald Trump fue procesado y se declaró inocente de 37 cargos de delitos graves federales en un caso de registros clasificados. La representante republicana Elise Stefanik calificó la lectura de cargos como un día oscuro para nuestro país ya que Joe Biden continúa armando completamente el gobierno federal contra el presidente Trump, su principal oponente para la Casa Blanca en 2024. Estados Unidos se fundó sobre el principio de la igualdad de justicia ante la ley, continúa el republicano de Nueva York. El pueblo estadounidense ve el flagrante doble rasero, un conjunto de reglas si su apellido es Biden o Quentin y otro conjunto de reglas para todos los demás. Nunca ha sido más importante que nos unamos detrás de la campaña histórica del presidente Trump para ganar la Casa Blanca, para restaurar el estado de derecho y salvar nuestra república. Dios bendiga a Estados Unidos, al presidente Trump y a todos los que son blanco del régimen de Biden mientras continuamos con nuestros esfuerzos para poner fin a este armamento político corrupto y detener el estado profundo. No se equivoquen, en la lectura de cargos de hoy, están viendo a un presidente en ejercicio usar su departamento de justicia para encarcelar a su principal rival político, dijo en un comunicado la colega republicana de Stefanik de Carolina del Sur, la representante Nancy Mez. Ambos lados del pasillo deberían poder dejar de lado sus emociones y ver cuán peligroso es el precedente que esto sienta. El colega republicano de Carolina del Sur de Mase, el gobernador Harry McMaster, también publicó un comunicado calificando el martes como un día problemático y dijo que la oposición de Trump ha ido demasiado lejos. Trump se declaró inocente de 37 cargos federales derivados de la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre su supuesta retención indebida de registros clasificados en mar a lago en un tribunal federal de Miami, Florida, el martes. Los cargos incluyen retención deliberada de información de defensa nacional, conspiración para obstruir la justicia y declaraciones falsas. Esta es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un expresidente enfrenta cargos penales federales. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Que la verdadera justicia sobresalga sobre los oscuros momentos que quieren propiciarle al titán. Que viva Trump 2024.